Sergio Herrera Barranca, goleador de la Alianza Petrolera, marcó 25 goles en menos de un año cuando inició como futbolista profesional. Ahora ya desde otro ángulo irá de la mano con el técnico César Torres para sacar a su equipo del alma adelante. Llegar al estadio Daniel Villazapata nuevamente lo llena de recuerdos. Anoche no tenía la posibilidad de haber entrado al estadio, al nuevo estadio, pero sigue siendo la misma cancha y son demasiados recuerdos. Demasiados recuerdos, no solo la cancha, sino cada esquina, cada calle que paso, son miles de recuerdos. Con muchos sentimientos, es algo especial, es algo diferente, siempre lo he manifestado y los que han estado a mi lado siempre saben que este es el equipo que yo amo y el equipo que llevo en mi corazón. Y tengo la posibilidad profesionalmente de trabajar nuevamente y daré todo lo que tenga y lo que no tenga pues lo buscaré en otras partes, pero entregaremos todo. Viene con todas las ganas de entregar lo mejor de su experiencia al club que lo vio crecer como futbolista profesional. De niño me sentaba en la tribuna de enfrente, recogía en semana con mis tíos, primos, recogía para poder pagar la boleta y recuerdo que me sentaba enfrente a ver el alianza y ahí fue donde empezó a nacer el sentimiento de poder, o empecé a soñar de poder jugar en esta cancha y de conseguir grandes cosas en el fútbol y Dios me dio esa posibilidad. También le deja un mensaje a todos aquellos que por años han creído en el Alianza Petrolera. Bueno, agradecer ese cariño y ese apoyo que siempre pues he sentido y por lo pronto necesitamos de toda la gente el sábado, el sábado en especial porque es una final, entonces sí necesitamos de como hacer un punto de partida. Bien sabemos que a la gente le duele y la gente siente lo que es Alianza Petrolera, pero necesitamos de que el sábado lo que ha pasado queda atrás y que podamos entre todos brindarle un apoyo y un plus al equipo. Sergio Herrera Barranca jugó en 11 ocasiones con la selección Colombia, marcando cuatro goles en el torneo preolímpico sudamericano Sub-23 de 2004, la Copa América de 2014 y en las eliminatorias a los mundiales 2006 y 2010.